hola y bienvenidos fans de la historia estamos en directo como siempre y más que nunca no ahora lo que pasa aunque no puedo tener el directo porque si no sé dónde estás y soy el enemigo ah bueno no pasa nada no pasa nada puedo vivir con eso a ver pero como puede molar tanto las como se llaman estas las skins no molan una mierda por ahí me gusta un montón pues ya le puedes echar 20 euros a esto y la música no me digas tú la música bueno va dale al play voy 50 estrellas un dólar 203 dólares 500 5 dólares 5 millones de estrellas no tienes dinero ya que eres pobre puta vida bueno tú estuviste cobrando hace dos años apenas estamos en directo dime si me se escucha todo bien y todo esto está chachi pistachi me se escucha me se escucha con quien te has estado juntando ángel contigo todo bien o que todo bien o que venga a ver si viene tu amigo el marcus y te ve a ti y se queda y decide quedarse habla tú a ver si se te oye y la música bien y todos los volúmenes bien creo que se te escucha más alto a ti que al juego sí eso suele pasar y a mí también demasiado a ti muy bajo josema si bueno voy al juego que a ver a ver habla ahora hola en comparación a mí hola caracola cómo estamos hola caracola mira eres tú si ahora estamos ahora tendremos que estar bien pero me pegues animal pero bien tu chaval ahí al bajo vientre al bajo vientre entorajija toma me está pegando otro ah no eres tú o sea que antes de empezar te pueden transformar en zombie sí uno al azar uno al azar es el primer zombie y ya o sea y la puerta no se abre hasta que no haya pasado un rato vuelve al directo dime si se escucha mucho la música en comparación a tu voz y a la mía voy porque yo la oigo fuerte estoy justo al lado eh del ¿qué tal entonces? como has subido ahí no lo sé no tengo pilletanza ay joder no empujes hijo de puta vete de ahí entonces oye todo bien ¿no? se escucha todo bájalo de ahí bájalo de ahí si tienes huevos hijo de puta que vienen los zombies ya se escucha todo bien o no sí muy bien aquí no sube sí que no que no que no búscate otro sitio que no que no que no que te busques tu que te busques tu propio refugio que no que no que no que no me cuentes miedo que te baje que te baje que te quites que te quites que te quites que te quites de ahí que te quites de aquí que este es mi sitio ahora silencio ángel silencio empuja a los que vengan empuja a los que ven y ya está pues si no vemos a nadie que no me tiréis que vienen que vienen y si le toca a uno de los de aquí que pues estamos jodidos ¿lo ves? míralo ahí está ya hay dos ¿se ha parado? ¿se te ha colgado? ¿se te ha colgado? estamos todos parados ¿no? sí estamos congelados se nos ha colgado un momento ¿Josema? ¿qué? estás parado aquí me he hilado ¿no? ¿somos ¿comos cuatro tíos aquí? ya va ya va ya va ¡Josema! ¡corre! ¡corre! ¡nos vamos! ¡nos vamos! ¡sígueme! 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 ¡voy! ¡qué laga! se queda colgado sí, sí, sí no pasa nada ¡corre! 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 tú corre tú corre tú corre tú corre tú corre tú corre te tengo delante te tengo delante te estoy viendo si vieras un arma píala ¿eh? vamos a intentar pillar un coche abajo ahí abajo aquí ahí vale 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 se ha quedado pillado ¡ah! mierda ¿me has quitado el arma? dame una dame una dame una que solo tengo una que solo tengo una ah pues me la han quitado joni es que va fatal esto no sé por qué eso es a todos ¿eh? no es no es o sea no es cosa nuestra es cosa del aquí ángel aquí hay una vale tengo una no me la han quitado tío no la tengo yo la tengo yo la tengo yo ¿tienes dos entonces? sí vale dame una ¿cómo se da? ¡ay no lo sé! no lo sé me vas a tener que proteger pues córreme que voy que voy que voy suelta o sea pues puedes cambiarte el arma espera 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 que hay cosas que hay cosas josema 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 escudo si el escudo se te pone automáticamente aquí hay otro escudo josema ¿arriba? tengo dos pistolas vamos 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 vámonos vámonos josema sube la camioneta voy no que no llego josema para 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 frena 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 ahora ahora dale 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 ¿estás conducido tú? sí dale 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 vamos al tren vamos al tren pero apárate apárate vamos a lutear que a lo mejor que necesito más armas que una que solo tengo una pistolita de mierda estamos sin gasofa vaya aquí ángel aquí hay una pistola azul o sea verde no pero yo no quiero pistola aquí hay una metralleta ya la pistola aquí hay otro coche aquí hay otro coche aquí hay una ¿sabes dónde estoy yo? ¿me ves? sí ¿ves? pues corre venga hay otro coche voy ¡corre ángel! ¡que viene! ¡ah! espera, espera, espera estoy lejos ¡rompe la ventana! ¿que puedes romper la ventana? ¿cómo? que llego, que llego que ya llego, que ya llego que ya llego aguarda ahí, aguarda ahí, aguarda ahí recógeme, recógeme oye, tiene un sueño, tío te lo juro estábamos en Disneylandia dale, dale no te exagero, ¿eh? estamos en Disneylandia o sea por algún motivo yo termino en Disney ¿puedes salir o no? ánimo ánimo por algún motivo yo termino en Disney mira la gasolina, que mal José Ma, tienes que ir hacia el tren ¡deja el coche! ¡deja el coche! ¡corre! pero será mierda tienes que ir hacia el tren por algún motivo yo ya acabo en Disneylandia y y entonces estás tú también y entonces me decías vamos a llévame a tal y tenía que conducir y tenía que llevarte y era un horror porque conducir por Disneylandia es una puta mierda no, pero que había un momento incluso que tú te bajabas para saludar a Laura López y yo pero José Ma que nos tenemos que ir ¡corre! ¡abandona el coche! José Ma que nos tenemos que ir que no quiero conducir más y tú que no que tengo que saludar a Laura López y entonces tú parame y yo me iba pero como yo me iba y te tenía que esperar me iba más adelante y había unos policías que me decían aquí no puedo aparcar señor yo ¿por qué tengo que esperar a mi amigo? te lo he pasado súper mal hoy o sea que ¡no dispares! que no disparo yo madre mía esto es más tenso es mío puedes saltar puedes saltar en la sí en la cama elástica tengo una pistola verde y un subfusil de estos y una escopeta azul y un fusil verde todos a bordo madre mía es un tren menos mal ¿es tren? no es ¡sí pero corre! ¡que está marcha! ¡por aquí! no te puedes subir si le disparas al tren recuerda hola ¡hola Brian! ¿estás en partida? ¡sí! ¿Josema? ¿estás dentro? sí ya estoy arriba perfecto vale pues ahora cuando se acerque alguien mínimo un disparo de advertencia no vaya a ser zombie ¡cuidadme ya Ángel! ¡cuidadme que tengo que bajar el volumen! los zombies son rojos no ya pero no los mímicos hay distintos tipos sí hay tres tipos este vaya ahí ¿cuántas partidas lleváis? esta y o sea una anterior y esta está guapo el juego ¿eh? bueno está para un ratillo está entretenido hasta que ganemos una partida ganando los primeros exacto o sea sobrevendiendo sobrevendiendo hasta el final ¡ay! ¡era un explosivo! ¡que os hais volado! sí era un explosivo de estos ¿hay daño aliados? ¿hay daño aliados? pensaba que no no sí 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 pone daño aliados bueno josema Jolín, que malo estoy pasando aquí Habrá que pegarte un tío en el piso Hay zombies infiltrados, eh Cuando no les ves el nombre ¿Sí? Cuando te acercas y no les ves el nombre Vale, he acabado de matar a... Hijos de puta Si no tienen nombres son infiltrados, eh Jolín, no me puedo subir, Josema No me puedo subir Josema, no me puedo subir A ver, ya está, ya está Pégale un tiro en la pierna No, que estoy a dos de vida Que no, chicos, que soy bueno Pero... Pero, ¿por qué me han... ¡Eh! Has sueltado tus cosas, gracias Voy a por ti, hijo de puta ¿Lo has visto, Brian? Hostia, yo estoy... He tardado, eh Escúchame, no me iba a hacer la música del... Del menú No, 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 no Tengo nada A ver, el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tío, estoy a uno de vida Cúrate, que te sabe lo más poco de poder fugar y eso ¿Dónde? Ah, vale, es verdad Uh, pues voy para allá Madre mía, Ángel Qué ganas tengo, eh No veas el directo Tramposo ¡Hola, hijos de puta! No está viendo el directo Pues me sale que no hay nadie Estoy yo Ah, ahora sale uno Dos cascaleras, Ángel Sí, sí, sí Ya estoy, ya estoy Pero luego me va a costar volver al tren, eh Mira, ya hay escudo y todo ¿Está al otro lado? Ah, está afuera ¡No! Me he caído Qué tonto Menos mal que no hay daño por caída Oye, vamos a perder porque el tren está parado Adivina por quién, hijo de puta Por ti, no Solo son, eso, diez segundos Uy, vamos a perder Eso es que se me ha estado gordo ahí ¡Espero, tío, que no puedo! ¡Ah, no me puedo curar! No, porque creo que esta vez es la tormenta ¿En serio? Ah, es verdad, estoy en la tormenta, sí ¡Qué mierda! Si no me hubiese caído Pues estoy a un corazón No, estás a medio ¡Ah, y me voy a morir porque se acaba de cerrar la tormenta! Sí, ves, ahora estás a un cuarto Bueno, si te mueres, Ángel No me quiero morir Es que me has dicho tú ¡Ve a curarte! No sabía que no me podía alejar lo que me diera la gana ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Josema, yo a ti te veo ahora! No, no No, si te pones zombie es lo que... Sí, pero no, pero no nos vemos Sí, ves un hombre No, 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 que no ¡Ah, sí, sí, sí que lo veo, sí que lo veo, sí que lo veo! Uno menos La has dado una coñeja y la has matado Sí, sí Estaría mal de vida Estaría súper mal Madre mía, esto es horrible ¿Horrible de qué? Solo quedan dos, ¿eh? Solo quedan dos humanos ¿Horrible por qué, José? Porque es estresante a más no poder Bueno Está gracioso Cómo me he suicidado Está así con la R Tienes varios tipos de zombie, ¿eh? Que sí, eso te lo he dicho yo Hola, Josema Te he visto No puedo faunear en el tren No, no, no Porque hay gente Oh, hemos perdido ya, en serio Me acabo de hacer el faune, acabo de morir Porque habíamos llegado ya al... Habíamos... Habían llegado Que entre dos os hayan... Sí, hombre Al final dos A ver, he matado dos zombies Me he convertido casi al final Y he matado a un humano Lo he hecho súper bien En realidad Yo he durado 7 minutos 35 De 10 minutos y 40 Que ha durado la partida Yo 10 de 10-40 Así que bastante bien Si no hubiese sido Porque Brian me la ha liado Y me ha dicho Vete a curarte He matado dos zombies Y he convertido a tres Excelente Tengo el pin del Balú Balú Bueno, no, no sé dónde lo he dejado Pero lo tenía por ahí Eso ya no existe Que sí, que tengo dos Pero que el Balú Balú ya no existe Ya, por eso Eso ahora mismo Eso vale millones en internet ahora mismo A ver Está el Balú Balú Pero no... No, no está Ya no es Ya no es un Balú Balú El Balú Balú Es un balú balú O sea, ya no es ni Balú Balú Bueno ¿Y qué es ahora? ¿No pasa putras? Una pollería Algo así Es una pollería Ahora, José No me da mierda Bueno, mira el lado bueno Puedes meter al niño en la tritura Y así lo pasáis bien Haces unos nuggets Dice Marta ¿Dónde está eso? Quiero conseguir uno Tengo dos Empezar a pujar José Madí Tengo una polla A ver si ya lo sube ¿Tú me ha dicho eso? Si no ha escrito nada en el chat No, no En un grupo que tenemos Mira, dale Ángel Yo le he dado Yo estoy en play Yo no puedo darle a play Porque solo le puedo dar yo A lo mejor Yo solo veo a José Conmigo Si no estás tú Ángel ¿Cómo que no? Yo os tengo aquí abajo Pues no, no, no Cancela, cancela Esto se ha bubeado Creo A ver Ten en cuenta que hace poco Ha salido A lo mejor Que ha salido Hace poco Pero está todavía En early access No Por eso tendrán fallos A ver, un momento Voy a echar a los dos Ahora estoy yo solo Os añado Pues yo estoy como José No, pues Os he vuelto a invitar Sí, sí Me he unido en teoría a ti Salgo a unir a Ángel Mantronipito ¿Tú estás con Ángel, Josema? ¿Nos deja? ¿Qué? Que si te deja unirte a Ángel No ¿Por qué? Creo que se ha vuelto Lo que le voy a hacer juego Os he vuelto a invitar ¿Eh? Mi otra invitación No Que la cree alguien Que me invite a alguien Ah Sí, ok Vale, fea Voy a abrir Steam Voy a reiniciar el juego No, tío No hay falta de reinciese el juego Macho Que sí Que está bugueado No me salía ni el más Para invitar, eh Pero escúchame Que no me ha dejado invitar Media hora ¿Qué media hora? Si ya lo tengo abierto otra vez Me puedo unir a tu partida, Ángel Ah Te aparezco, Ángel Si a mí me aparecéis todo el rato Pero es que no aceptáis mi invitación A mí no me ha quedado llegado nada ya Os acabo de volver a invitar Vale Que no, que no Llámanos locos Pero que no Pues ir a mi perfil Y darle a unirse a partida O invitar O ya está Invítame Que me invite otro Ya estoy Estoy con Brian Ya estoy Pues venga Vale, yo creo que se había bugueado el juego O algo, eh Dale, Brian No, yo le estaba dando al play Pero os habéis ido Ahora le tiene que dar a Brian, ¿no? Sí Y sí, ya le he dado, eh Solo le puede dar el... El host Ya está Exacto Está descargando, ¿no? Sí Creo que antes había bugueado algo Escape the train Humans win by getting on the train and riding to the station Zombies win killing by humans before the train gets to the station Stay inside a circle Humans need to remain inside the safe area or the circle to survive Press M to bring up the map and help you to navigate Being zombie After you die, you will become a zombie Zombie can respawn R at the nearest spot Habla en español, hijo de puta No es R, es R Qué bien me ha quedado, ¿no? No es R, es R ¿Dónde está? Aquí La R es R Pero bueno ¿Dónde está el otro? Ahí Voy a tabular y voy a mutear a todos Sí, no, pero espérate que... Espérate que entre todo el mundo Cuando entre todo el mundo lo tabulas y lo muteas a todos Pero deja de... ¡Arme, hijo de puta! A veces hay armas aquí, ¿eh? Ya, es lo que estoy buscando Dale cuatro de dos a José más No, pero... O sea, no hacen nada Pero creo que cuando se empiezan los zombies ya están activadas las armas Sí, sí No, sí, que se pueden disparar, ¿eh? Pero no haces daño, ¿no? En el lobby no Ah, en el lobby no ¿Qué cojones? El caso es que tiene zombie, o sea, es un paciente cero o algo así Eh, uno al azar de nosotros Cuando empieza la partida, uno al azar se convierte en zombie Y entonces empieza a convertir a los demás Eh, el músico de este juego, ¿no? Sí, esa banda sonaba un montón ¿Dónde estáis? Remindándole la boca No me peguen, no me peguen Hola, hola Espera, espera, ángel ángel Pégame mientras salto Vale, espera Ya está Eh, pero yo no subo entonces Ah, bueno, tú Me he quedado abajo Muy feo esto, ¿eh? Oigo Que empieza el juego, ¿eh? Venga, que te subo Bueno, chicos, que empieza, ¿eh? Me pongo un empujón a Brian, Brian Me pongo un empujón Vamos todos juntos, ¿no? Vamos a la puerta a la izquierda La puerta a la izquierda Mucha gente veo yo aquí, ¿eh? Sí, es verdad Vamos a la otra Vamos a la derecha ¿Dónde está Bati? ¡Bati! ¡Lore! Ahí, mutear, mutear Ya, ya lo hemos dudado todo Qué miedo me da esto, tío Por cierto, cuando corréis Calla, calla, calla Es como el Legend Lion, ¿eh? Tch, mirad a ver quién es el primero No, que pone escóndete, ¿no? Sí, pero ahora ya hay un zombie Claro, claro ¡Chicos! ¡Que viene! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que viene! ¡Uuuh! Bueno, va solo a por Ángel ¡No va, pero tío! ¡Que viene a por mí! ¡Brayán! ¡No va, pero tío! Si yo quería, mi hijo de puta ¡Ay! ¡Ángel es uno! ¡Sí! ¡Aparta, mi hijo de puta! ¡No! ¡Para ya, ¿dónde estás? Yo, en el metro ¡Ay, qué cabrón! ¿Qué puedes? Voy a seguir a Ángel Pero si Ángel está muerto Pero él también Oye, ese tiene hacks Ese va muy rápido Déjame en paz Que me muero ¡Madre mía! ¿Dónde está Brian? No le vemos, ¿no? Muerto, muerto Estoy muerto A por él, a por él, Josema Nuestro objetivo es matar a Brian ¡Allá hay uno! ¡Allá hay uno! ¡Allá hay uno! Lo veo, lo veo, lo veo Mira lo que miedo tiene ¡Que no suba al bote! En el agua somos más rápidos, eh ¿Qué se ha metido, hijo de puta? Se ha muerto ya ¿Aquí hay uno? Aquí hay dos, aquí hay dos ¡Mira la piña golosa! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, piña golosa! Creo que es una fran de eso de internet ¡Ven aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A por él! Casi te he pillado el tren, Ryan ¡Dale, Josema! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡No lo veo! A mí me ha matado, eh Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¡No me muero! ¡No, no lo he matado yo! ¡No! ¡No lo he matado yo! Chicos, ahora tenemos que... Ahora somos uno ¿Dónde estás, Ángel? Ha aparecido en un lugar aleatorio Esto me va a poner... ¿Dónde está el tren, chicos? No lo veo En el modo fantasma es más fácil viajar Y voy a encontrarlo Sí, sí, estoy intentando viajar yo Pero... Ah, estoy aquí, estoy aquí al lado del tren ¿Ah, sí? Sí, ¿no es esto, rojo? Yo no veo nada, chicos Ni siquiera os veo a vosotros Casi me he caído a uno flotando Hay uno que corre como el Naruto Sí, eso es el que vosotros lleváis Se me ha venido corriendo como un Naruto No, yo ahora llevo un Mimico ¡Mira, Brian, detrás! Sí, sí Mira, me voy a tener un pedo, eh, Ángel Esa es la explosión Chicos, ¿dónde estáis? Yo no sé dónde estáis Es... Encontrarnos o no encontrarnos A por ese, Brian Ay, me ha matado, eh ¡Ah! Ya os he encontrado Creo que el que cobra como un Naruto está mejor ¿Qué es el Mimico? ¡Hala, me ha craseado el juego! ¿Te ha craseado? Sí, me ha craseado, tío Vaya, por Dios Hago el spawn y de repente ya no sé dónde estáis Porque siempre que jugamos a un juego Me crasea siempre a mí Porque tienes una mierda de ordenador Ahí de repente Pues... Pues sí Háganme, José Probablemente Ese sea el motivo Chicos, estoy... Estoy solito Me siento solo Ya, no, si ahora Una vez... Una vez morimos ya es imposible encontrarnos Pero pasa que... ¿Cómo no? Ningún humano ha llegado al tren Es que el tren no ha salido aún ¿Qué veis? No, no llega nadie del tren, eh Creo que tienes que ir a lo de la munición antes, Ángel No, pues ambas se cargan a la vez ¿Veis una plataforma alta? Yo veo un craseo Es más, yo estoy corriendo de una para otra sin saber dónde... De todas formas no veis lo que... ¡Aló, aquí, pollo! Te he jugado muy bien ¡Oh! ¡El tren! ¿Ya está el tren? ¿Así? Sí, sí, ya lo veis Ese es el tren, eh Toma Ya ves El mímico... Al mímico lo pida enseguida ¡Ah! ¡No! ¡Uff! ¡Qué mal! ¡Desgraciado! ¡Es que estoy aquí arriba! ¡Ah! Joder, el juego, eh A ver... Es que los zombies mueren mucho Lo suyo es... Vale, ya está Me voy a montar un... ¡Holín! ¡Qué poco durado! ¿El bombardero qué hace? Poner bomba Que cuando muere explota Y nada más No, o sea El zombie bomba Es que cuando muere explota Y nada más Sí, pero tienes uno de vida, eh Ya, ya, ya ¡Ah! He cuidado que si están Toma, eh Pues ha funcionado Hostia, que... Te has llevado uno, eh Sí, he matado uno ¡Hijos de puta! Que se están matando los zombies entre ellos No pueden Oye, ¿por qué ha aparecido tan lejos, tú? ¡Lol! ¿Habéis visto? Ah, vale, no Que estaba en modo fantasma Digo, hay uno que literalmente ha salido volando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal! Yo lo intento Creo que el bombardero... Antes había tres, ahora hay dos Te has cargado uno, eh Sí, pues fíjate Me apunta a tu táctica Y este se ha caído La táctica del bombardero es intentar aparecer cerca Y confiar en que no te van a dar ¿O que no te vean? No, verte te van a ver Hombre, es un bicho rojo enorme, ¿sabes? Pero sí, a ver Donde las vías, donde las vías igual puede saltar de arriba Nada, ahora estoy lejos Ahora no voy a llegar Ah, pero es que se... Yo decía las otras vías, ¿eh? Que se ha ido para allá Ah, con él Este puedes echar bomba de humo, ¿eh? Con el kilo derecho Con el bombardero ¡Ah! Bomba de humo Sí Y así no te ven Me cago en tu puta madre ¿Cómo lo ves? ¿Puedo colocar... ¿Se pueden colocar minas en la... Minas en el tren? Sí, yo lo estoy haciendo Pero es que me están echando También la gracia es echar una mina en el tren Toma, hombre Ahí voló uno Espera, que coloco una ¡Oh! ¿Sabéis que si las tocáis? ¿Deflotan? Sí Que ganamos Que va, si quedan seis humanos Ya, pero si... Si el tren se... El tren se ha parado ya Uno Una, cero ¿Has ganado? Este eres tú No, yo estoy... Ah, no, simplemente la tienen Los humanos tienen que ir allí Parece ¿Se ha acabado el tiempo? ¿O algo? No, no, no sé Hasta parece que hasta que no mueren los humanos No... No termina el juego Yo he puesto la bomba En cuanto uno se acerque a la escalera Se muere Podrías aprovecharos para poner el podo arriba Nah, nah, nah Ahí la veo bien Mira, mira Que no me pegues Me está pegando uno ¿Cuántas puedo poner? Pone más de una Creo que hay unas Yo me estoy haciendo un lío, eh No, puedo poner varias Todos silenciados ¿Hemos ganado? No, si es que hasta que no mueren los humanos, no Creo que te está saliendo por ahí que hay un humano, eh Marcado, Ángel Detrás tuyo No me marca nada Sí, no te saben... Sí, te está saliendo ahí como dos personas No, tío, me marca ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No, pero hay que ganar Hay que ganar como humano Si no, no cuenta Hombre Es que ganar como zombie es muy fácil Yo he durado un minuto cuarenta Yo cincuenta y tres segundos Es que ha sido la más... Es que me he convertido en el primero ¿Pero ya en cuanto has durado tú? No sé, me ha crecido el juego Pero bastante Es verdad Ahora he durado tres minutos ¿Tenemos que aceptar otra vez la invitación? Sí Un poco meh Guau, perdón Y ahora sí me da cuatro estrellas Bastante bien Mando cinco Por el juego de la inco A ver... Aceptamos la invitación de Brian A ver si él va a crashear otra vez ¡Ya estamos, gente! Todos los juegos me pasan, eh Vamos ganándole la vez Toma ¿Para qué no dan? Vamos a hacer que toma Por cierto, un momento A ver... Ah, está muy bien La webcam tapa algo, Brian ¿La web? La webcam En el directo Me refiero, si tapa la munición La vida o algo No, ahí no tapa nada Arriba a la derecha Vale, vale, bien No, sí, no sé Por saberlo Creo que arriba a la derecha no hay nada, eh No, no, ahora lo miramos Que siempre me he tocado acordado Porque siempre lo pongo arriba a la derecha por defecto Ahí si te ponías un croma Ojalá tener cromas Ojalá tener espacio Tengo un croma Pero no tengo espacio para ponerlo Siempre puedes echar a tu cuarto de la habitación ¿Vuelve a repetir la frase que has dicho? ¡A tu hermano! ¿Cómo puedo echar a mi cuarto de la habitación? No lo sé, pero estaría bastante... Escuchame, dame un empujito aquí, Ángel Voy Ahí está Salta Cero Casi Me dejo los piños A ver, yo creo ¿Y si nos escondemos? Pero que no Bueno, vale, sí Venga, va Vamos a hacer Josema, ven ¿Dónde? Aquí, donde están estos dos ¿Y si estos dos hay que transformar en zombie? No va a pasar Míralos Míralos Shhh, shhh, escondidos ¡Que te escondas, mierda! Míralo Parece un gamo Parece un gamo ¿Cómo se tira al suelo? Porque creo que es hacker Este juego seguramente lo hackee mucha gente ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Quiero volar, quiero volar Volacedme volar Míralo Este juego nunca mejor dicho Lo voy a meter en el machete Me ha mandado la parla, ¿no? ¡Míralo! ¡Eh, eh, eh! ¡Empieza, que empieza, que empieza! 15 segundos Control ¡Ay, mutear, mutear, mutear! ¡Para, para, para, cabrón! Es que joder Y lo gracioso que sería Que de repente me transforme yo Yo te estoy mirando con el rabío del ojo, ¿eh? ¡Qué silencio más grande, ¿no? De repente ¿Sabéis que si viene el zombie? ¡Hijo de puta! El silencio no puede ser grande Aquí no hay puerta, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Pero ahí va uno, ¿eh? ¿Y los zombies? Aquí hay armas, en teoría Llevo una, ¿eh? Ah, sí, pues vale ¡Ah, tengo zombie cerca! ¡Tengo zombie cerca! ¡Uh! ¡Hasta luego, con esta puta! ¡Chavales, chavales! ¡A la lancha! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Arranca la lancha! ¡Arrancala! ¡Arrancala! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Adiós, Ángel! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Que tienes uno encima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Que tengo uno ahí! ¡No! ¡Me muero, chicos! ¡Otra vez! Soy incapaz de jugar a shooters ¡Jolín, tío! ¡Qué mierda! Pues voy a por vosotros ¡Josema! ¡Josenita! La casa bien, ¿no? ¡Hala! Te la has llevado, ¿eh? ¿La has matado, Brian? ¡Hostia, si la has matado! ¡Lo he reventado, chaval! ¡No, no, no! ¿Y dónde estás tú, Brian? ¡Buah! Estoy detrás tuya, pero bastante lejos Si te giras, me verás El nombre, quiero decir ¡Josema! ¡Pues corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! ¡Se llama! Si te deslizas como el de G-Line ¡Ay! 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 ¡No hay nada! Tranquilo, Brian, no Aquí no hay tobillitos Que valgan la pena ¿Dónde estáis? Oye, es que buena táctica esa, ¿no? ¡Ida a ver! Tío, necesito arma larga Sí, el ángel, el hijoputa Seguro que tiene que ir en ¡Corre, Brian, sube! El coche, el coche, sube, sube ¡Corre! ¿Te has subido? Sí, sí No os perdonaré este abandono Que me habéis hecho, ¿eh? ¡Ay! Es como se ha subido ¡Aún te vas! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! Así que coche, ¿eh? ¡Josema, necesito una! ¡Abandónalo! ¡Abandónalo! ¡Eh! ¿Cómo que? ¡Eh! ¿Qué te ha pasado? Que ahora soy el conductor O algo así Coloco barriles explosivos ¿What? ¡Ay! ¡Corre, Brian! ¡Lo tenemos aquí al lado! No, no entiendo Una mierda de arma Me han hecho Ha sido promovido Ahora soy No, no, no Soy zombie Pero Pero distinto Zombie pero como amarillo Y disparo aceite Creo que hay que coger la caja esa Y traerla al tren En Josema ¡Qué caja! ¡Ah, no! ¡Se abren 40 segundos! ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Qué hacemos? Pues Pues Aguantar como unas perras A ver si por aquí hay armas Así que en el tren, ¿eh? Ya puedes subir aquí arriba ¿Dónde está ahí arriba? Voy, voy ¡Voy! Aquí hay armas Hay tú un arma, ¿eh? No, pero En cuanto El tren se ha abierto, ¿eh? Al tren, al tren, Josema No, no Espérate que pase Y saltamos encima Que no Que hay que subirse Si no se mueve Que se suba uno Pues súbete tú ¿Estás conduciendo? Sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay ahí Agacha, te agacha Dejame a mí los largos Y tú los cortos, ¿vale? ¿Qué largos y cortos? No, es que dices los bravos, ¿eh? Que tú ya es una escopeta No te fíes de nadie, ¿eh? ¡Que ese es yo! ¡Que ese es falso! ¡Que ese es yo! ¡Eh! ¡Una escopeta! Espera Ponía Ponía tu nombre Sí, sí ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijos de puta! ¡Más nacidos, desgraciados! ¿Tú has muerto, Josema? No Pero casi ¡Ah! ¡Que ángeles un box! ¡Sí! ¡Qué es! ¡Pero qué cabrón de mierda! ¡Venid aquí! Hay voces No lo sabía, pero sí ¡Ah! ¡Muere! Ese era el conductor Pero tiraba como barril ¡Algo en la puta madre! Tiraba como barriles ¡Pero ya necesitamos vida, ¿lo sabes? Sí, aquí hay ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué pienso ir a por ti? José ¿Ha muerto, Josema? Ha muerto, ha muerto ¡Ya le veo por ahí! ¡Hola! 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 ¡Horín! ¡Horín! ¡Mvetteriores! ¡Sos desgraciados! ¡Horí a fiesta, ¿no? Que tenéis montado ahí Está parado el tren ¿Hombre, ya te has muerto? No ¡Boom! He matado a uno con la explosión Literalmente el mejor zombie es el boom El explosivo Solo tienes que aparecer Y te comillas cerca Y saltas y aunque te maten Van a morir ellos Mira, Ángel, que ya te veo Ángel, amigo Mira, cuando pase por aquí de abajo ¿Y cómo explotas? Cuando te matan Mira, la pillo golosona ¿Dónde? ¡Aquí! Toma, por mirón Pero te he hecho daño Poco ¿Que quedan 42 humanos? No, eso es el tiempo que está parado el tren Pero es que esto del boss está chetísimo El boss es que simplemente A ver, realmente solo es más fuerte Y poco más ¿Qué le va a matar? ¿Qué le va a matar, hijo de puta? ¿Te he matado? ¿Cómo te voy a matar yo? Sí ¿Cómo? Por la explosión Claro Bueno, pues Una lástima Y te jodes, ¿no? Sí, yo qué sé El boss Es que mientras el boss Este en el sitio ¿Dónde vas? Está parado el tren ¡Aquí la puta, cabrón! Bren, ¿sigues vivo? Sí Pero no por mucho Me he muerto, tío Al final Tres humanos Muy difícil, ¿eh? Ah, te has muerto al final Sí, me he muerto ahora La morra con todo Así vamos a por él Ahora somos todos zombies En el tren No, tiene que haber un humano Pero por qué no se trata del tren ¡Ah, es verdad! Hay un humano por ahí Pero, jolín Es que el tren tarda Poquísimo en... O sea, mira cuántos zombies Hay en el tren Y aún así No estamos ganando Pero, ¿cómo se va el tren? Es que ahora mismo No hay boss Tenemos que matar al humano Y ya está ¿Y dónde está el humano? No sé Pero no muere Ahora hemos perdido ¿Hemos perdido? Sí Han sobrevivido dos ¿Cómo? Pero, ¿dónde estaban? Mira, sale mi nombre Sí, no sé por qué Oye, ahora a ver Si no me abandonáis Cabritos Vamos a intentar ser amiguis Escúchame Para mí Le estoy diciendo Josema Hay un bicho Encima de la esta Mátalo Y estaba pasando Y al final me ha tocado Tirarme la lancha en marcha Pues si no me mataban A mí Os habéis tirado la lancha Y me estaba persiguiendo Ya, pero le podéis pegar Puñetazos Le he dado Pero me ha pegado Un puñetazo Que me han enviado Para hacer un poco en casa Los dos son en la misma mierda Ya estamos Vaya ventaja Ángel ¿Eh? Seguimos en la misma Palladía, ¿no? No ¿Cómo? O sea Empieza la siguiente Amiga, qué ganas tengo De poder cambiar la skin ¿Eh? Es verdad Hombre A ver Con las estrellitas que vas ganando No te puedes comprar Mierda Yo la cosa En cuanto nos En cuanto O sea Consigamos salir Los tres vivos En un tren Se acaba el juego Si no Pues no habrá episodio final El lado bueno Es que estuvo gratis Entonces Pásalo ¿Dónde estáis Pedazo de mierdas? ¡Ay! Joder Joder Me va a cuenca Aquí, aquí Josema Súbeme aquí Si no se esconde No Sube, sube Ahora me toca a mí Vaya Dame, dame Josema Joder ¡Súbeme! 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 No vais a subir ninguno Por canelos Venga va Josema Te subo ahí Y luego vas a ir Y luego vas a ir ¡Santo, santo! Y echamos a ángel ¡Sí! ¡Eh! 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 Espera que aún puedo subir más ¡Gracias! ¡Ah, mierda! ¡Ya estoy arriba, hijos de la gran puta! ¿Pero te puedes quedar ahí arriba? Sí, estoy arriba ¡Jolín! Es que tú eres la salvación ¡Ajel, súbeme! Pero que yo no quiero morir otra vez ¡Jolín! Que yo voy a hacer el zombie y matar a Josema ¡Eh, Josema! ¿Dónde estás? ¡Josema! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Que te caes! ¡Pero no la tires! ¡Qué gambirro eres! ¡Es que la gente está ahí primero! Te acaba de llamar Te acaba de llamar Simio Dale a la C Dale a la C ¡Sí! ¡Ahí está la risa de mierda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Me seguís? ¿Me ves? Sí, sí, sí Yo estoy corriendo como un puto desgraciado Sí, me seguí ¡Ya te veo, Ángel! ¡Ya te veo, Ángel! ¡Ya te veo! Estamos parados Pero... Sí, sí Ha habido parado Pero bueno, no pasa nada Hostia, un poco la vida al juego, ¿no? A veces ¡Brian, te sigo! ¡Que viene! ¡Una lancha! ¡Pero espéranos, espéranos! No, no puedo conducir la lancha, ¿eh? ¿Por qué? Pues está lagueadísima ¡Que voy, que 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 voy! ¡Que yo no conduzco! ¡Pero bueno! ¡Me cago en tu madre, Brian! ¡Pero que yo no conduzco! ¡Vucea, Ángel! ¡Vucea! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre ahora! ¡Es que estás sin gasofa! ¡Es que somos imbéciles! No te veo, Ángel No ves mi nombre Solo veo al hijo de puta, traidor de Brian Es que si nos ha dejado mucho, que nos perdemos los nombres Pero que yo no he hecho nada, José Me cago en la puta madre ¿Cómo entro yo aquí? Chicos, estoy de a 100 metros del airdrop José, aquí hay un fusil ¿Dónde, dónde? ¿Debajo mía? Sí, ya lo tengo Debajo de mí No debajo mía A callar ¿Es el que mata? No, no está bien dicho Podemos atropellar a los ojos ¿Se puede subir, se puede subir, Ángel? ¿Se puede subir, Ryan? No, no se puede ¿Cómo has subido? ¡Tú pacientes y con saliva! ¡El esmalte se lo mete la hormiga! No, yo no puedo subir con este arma, eh Chicos, ¿váis al airdrop o no? ¿Cuál es el airdrop? El punto azul ¡Oh! Que sale munición ¡Madre mía, Brian! ¡Lo que tengo! ¡Lo que tengo entre las patas! ¡No se asemeja a lo que tengo! ¿Qué? Deja que lo he dicho al revés Yo estoy yendo al airdrop Este Si, no Yo estoy en el airdrop, Brian ¿Hay un coche? Estoy en el edificio al lado del airdrop Vale, vale, vale Te estoy viendo, Brian Te estoy viendo, Brian Sí, yo Y yo voy a Josema, eh ¿Dónde estás? Yo estoy en el edificio A salvo Que es un airdrop Hay que tirarse, eh Hay que tirarse, eh ¿A dónde? ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Por el agujero ese! Sí Voy, 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 voy Pensaba que no había que entrar ahí Josema, Josema ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estaba Brian? ¿Pero qué coño es esto? Josema, aquí, aquí ¡Oh! ¡La caja, la caja! ¡Que es un huevo de munición! Aquí, aquí Ah, que esto es que hace falta ¿A todo el mundo? ¡Ah! Nos hace falta dos más Chicos, chicos Aquí hay metralletas Sí, sí Esa ya la tengo, esa ya la tengo Sí, pero es verde, eh Eh, aquí, aquí, aquí ¿Qué, qué? ¿Cuánta gente hace falta? Ah, no Nos tenemos Chicos, chicos Ah, verdad, verdad Ángel, un fusil de francotirador ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Vale, aguanta, Brian Y tenemos escudos aquí, eh Vale, he visto el rifle ¡Qué bonito! Oh, pero venísos, venísos Saliste a la caja, eh Voy, voy, voy ¡Ira por el fusil, cabrones! ¡Lo quitan! No, prefiero Prefiero, prefiero la Prefiero llevarme la AK, eh Es la AK La 47 Más 4 Más 3 Que sí, que sí Que sí tarda menos ¡Uy! Que me he equivocado Se llama 20 o 20 y bota Ah, que bote Sí, claro Cuanto más Somos más rápido Venga, que va Venga, que va Que se abre, que se abre Que se abre Preparaos para la fantasía, eh ¡Me ha hecho su sol! ¡Yo quiero eso! No sé lo que tengo Pero mira lo que tengo Entre las patas Jolín, chaval Son todas doradas Mira un francotirador Ángel Yo he un lanzacohetes Vámonos, chicos, vámonos Chicos, chicos, chicos Chicos, no, vámonos, vámonos Chicos, chicos, chicos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Seguidme, seguidme, seguidme He cambiado la dorada Del francotirador Por una morada Yo tengo un lanzacohetes morado Yo tengo un RPG naranja Yo igual Yo tengo dorado Jolín, pues a ver si los RPGs Los usamos bien, eh Lo vamos a acabar matando Nosotros, lo sabéis Vaya No me estáis siguiendo ¡Que no me fudo, amigo! Vamos a probarlo Ya no te muevas Estoy atrás, estoy, Ángel Vale, aquí, chicos ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Arriba Aquí, arriba, aquí, arriba Tengo una escopeta dorada, eh Eh, munición O sea que el airdrop es munición Es el de armas doradas Coge estos botes que dan vida a extra Sí, tengo toda la vida a tope ya Yo sí La vida a extra toca el son seis, ¿no? Será porque hemos abierto el airdrop este Eso de ahí adelante creo que es un ¡Guau, que bien no ve! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué? ¿Lo has visto? ¿Ángel? He dado, eh? Esto no hace daño, eh Hombre, porque es una escopeta No, esto no Lo que llevo yo no Lo que llevo yo no es una escopeta Vamos, fallaos Vamos, chicos Estoy contento de boleta de cenar Mira, que vamos a ganar Y voy a poder visitar este juego Pero ya ha muerto alguien ¡Me cago en la puta! Yo en el primer momento En que me vea muy agobiado Con zombi y lanzo a cohetes, eh Yo ya me lo llevo cargado No, hombre Yo de base intento llevar el rifle Ahí va uno A ver si le das ¿Le has dado a alguien? No, sí Creo que era Está parado, eh Venga, está parado ¿Estáis listos para los cohetes? Joder, Ryan Abajo, abajo Abajo hay uno Abajo hay uno Abajo hay uno ¡Tú, Pablo, lo has matado! ¡He matado un aliado! Eh, chicos Me acaban de quitar mil puntos Porque he matado un aliado Ya me lo imagino La carabina esta no hace daño Porque este es cerca ¿La carabina? Las carabinas son de lejos De toda la vida Está arriba, eh Está arriba, chicos Está arriba Tío, le da un montón y no ha muerto Ven, a ese A ese, a ese Da un toque Sí, sí Pero es que es el que le he estado yo dando media hora Y no muere Yo le he dado con dos RPGs ¿A por cuál vais? A por el jefe No, ese no era Ese no era jefe ¿O sí? Ah, sí Sí, era Ah, vale Con razón Con razón duraba tanto Es verdad El calavera es un jefe Estamos juntos todos, ¿no? Sí, sí Corred, pero cabrones Corred, pero corred, eh Ya, ya, ya Veo que está bastante lejos Hoy va, el círculo Chicos, chicos El círculo, el círculo En cuanto pillemos una camioneta Brian, conduces No creo que vayamos a pillar una camioneta ya Estamos en la F, eh Con el círculo Vale, no, no Llegamos, 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 eh Llegamos, llegamos Disparad Exacto, sí Vale, vale, vale Vale, vale Hombre, en realidad Ya está bien que el tren se pare Vale, para ver si podemos llegar Si os falta vida Ahí en esta casa, eh ¡Ay! ¡Mierda para mí! Chicos, el círculo El círculo Me ha pillado el círculo ¿Estás muerto? No No A mí también me va a pillar el círculo No, yo he conseguido salir ¡Ah! Vale Me ha vuelto a pillar Vale ¡Corre, Brian! ¡Ajel, corre! ¡Fomi, por todos lados! ¡Oh! Me voy por subir al este, tú Al tren Toma, por mirón ¡Cabrón, Brian! ¡Me has echado fuera del círculo! ¡Oh, iba! ¡Me cago en la puta madre! ¡Eh, eh, 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 eh! Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Son explosivos de esos Creo que me han dado un compañero ¿Te han quitado mil puntos? No sé dónde estoy Estoy cayendo como un puto desgraciado ¡Jolín! Con el Agüitas ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde está el jefe? ¿Qué pasó? ¡Buah! Me han matado, eh ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! No tengo munición del RPG ¿Qué me pasa? Me está comiendo algo O sea, el este negro ¡Sí! ¿Pero qué es eso? Me come algo Y me arrastra fuera del círculo Sí, a mí también ¡Ah, es un zombie! ¡Me está cogiendo! Toma A tu casa Me voy a morir ¡Buah, me mataron, tío! ¡Buah! Me han matado al final, tío No me lo creo Queda uno, eh Soy yo Era yo Si quedaba solo uno, era yo Sí ¿Ha pasado? ¡Súdame! ¡A la tira! ¡Hemos muerto al final! ¡Que me muerdo! ¡Josema! Dicen en el chat Dicen en el chat Mataste a Minero77 Y te quedaste con su cuenta Es tu fan Es el Marcus2001 ¡Hola, Marcus! ¡Bienvenido! Está aquí, ¿ves? No está muerto Solo duermo parte de él Ha estado guapa, ¿eh? Ha estado guapa Ha estado bien, ha estado bien Hay que ir al airdrop, ¿eh? Sí, sí, hay que ir al airdrop ¿Es el airdrop? Y pasar un poco de Josema Josema la casa Literalmente has cogido armas Las armas doradas Pero creo que el LPG no renta mucho, ¿eh? No, yo creo que no Yo creo que no Mira, me puedo comprar una máscara Aunque bueno, le pega un pepinazo Albo si le ha bajado dos rayas, ¿sabes? Yo no sé cuánto Yo no sé si me puedo comprar algo Hay cosas Hay cosas de cinco estrellas, por ejemplo ¿Te imaginas que una skin de humano es de Fombie? No Me acabo de cargar a Tapón Boli Cómprate la skin de Naruto ¿Para el Fombie? ¿Podríamos volver a jugar al menos Una partida al DCI un día? No Yo la tengo instalada Yo no Y no la quiero instalar Hola, Brian Hola, Josema ¿Cómo has llegado ahí? Ay, yo te lo voy a decir Para que te enteres Que tengo un arma Que tengo una pistola Chavales, ven ahí para que os lo reviento No, no, protege Ángel, ángel al sitio Al sitio Al de siempre Bueno, el de siempre El de siempre Cuando hemos empezado Varias veces en este Pero como se suba ahí Ah, hola, Josema Como ahí Ah, vale Ahí Pero, pero yo Para, para Para Que es el Giri Pero yo puedo disparar Hay, mutear, mutear ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Ah, gelifara ¿Dónde está? Aquí, tío Que se abre chico Que no le doy Que no le doy Que no funciona este arma Esta arma es de mentira Corre, corre A la venta Que me queda Que me queda un pixel Que es de mentira El arma esta Que no hace nadie Que no hace nada Brian, hijoputa Me ha disparado Ay, tío Y me ha disparado Y me ha disparado Tonte Mierda, he cambiado un arma Porín, de verdad Tío Ha muerto Que asco Ay, pero esto mapa es todo cañería ¿No? Parece Tú caes de lista Pejos Pero me sigues, Brian? No No sé dónde estás No sé dónde estás En el punto, coño ¡Para acá! ¡Piña, piña golosona! Ah, vaya Que ya te he pillado Me lo he intentado Vitya ha matado Me mataron, tío Es que he estado un pixel Desde que he empezado Ah, no, no No me ha matado Toma A la próxima me vuelve Tonto Te la has llevado Yo no sé dónde estoy, eh Pero voy a seguir al payo este ¿Qué dices? Que falso Rico el pic Ah, os habéis muerto a la vez Ah, que era un explosivo ¡Uy! Estoy en... Eso, José Madino Díos dónde estás A ti te lo voy a decir José, ¿dónde estás? Que me he perdido Que me he perdido Díos, hijo puta Los cojones Te has perdido Yo solo escucho terror ¿Cómo crujen los edificios? Está en el... Está en el... Está en el airdrop seguro Sí, pero es como se entra, tío El airdrop Hijos de mala madre Por favor No te rías, hijo de puta Pero ahora no me... Ah, vale Ahí está Pero, ¿cómo se entra? Espera Que llego ya Ah, te veo, Ángel Ay, que puedo hablar Oye, ¿podemos coger esto? No, no podemos coger Ah, que sí ¿El qué? ¿La furmeta la podemos coger? ¿En serio? ¿Puedes cogerlo conmigo la furmeta? Ah, no Te puedes subir No la puedes coger Te puedes subir para esconderte Espera, Brian Brian, hay que contraer esto, eh Josema, ¿dónde está la entrada? Dínoslo Te voy a decir, hijo de puta Dínoslo y no te matamos a ti Matamos a los demás Ya, pero es que no lo vendréis solo tú y Brian, seguro Espera, Josema, ¿dónde está? Dínoslo ¿Qué te cuesta? La vida Lo más seguro ¿Dónde está la entrada del airdrop? ¿Por qué no puedes ganar puntos del canal? Fácil Porque no te puedes suscribir Porque no tenemos Gente que nos vea De normal Así que no tenemos suficiente Para tener suscriptores Y por tanto tenemos suficiente Para tener puntos del canal Pero Eres bienvenido siempre que quieras Exacto Te podemos dar Me cago en la puta madre Corre, corre José, ¿he oído la fusión, Ángel? Ya, yo también Pero no sé dónde O sea, está Ah, ya sé cómo se entra el airdrop Lo acabo de encontrar, Brian ¿Cómo se entra? ¿Cuál de vosotros es Josema? ¿Eras ese? No Pero estabas ahí, ¿no? El problema está Uff Hijo de puta Pero ¿cómo se entra? Eh, ahí arriba Una especie de caseta Y en la caseta Apareces A ver, aquí hay ¡No! ¿Qué viene? No, ahora yo voy al tren Ya, José Josema ya no es importante ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Puedo huir Puedo huir Puedo huir Puedo huir Puedo salir de aquí Puedo salir de aquí Puedo salir de aquí Soy un superviviente ¿Lo ves, Brian? Sí A Josema, digo Ah, no Venga, vamos Coño El tren es un montón De niebla El tren no puede Ya subir nadie Ay, que se me acaba La batería de los cascos Lol ¡Lol! ¡Espera! ¡Cabrón! Mira, estoy con el que te ha matado al principio, Ángel Con Vitia ¿Pero dónde? ¿Pero cuántos quedáis? O sea, pero estás con él Ya, ya, ya ¡Pero bueno! ¡No! ¡Venga, Vitia, compañero! ¡Ah! ¿Voy a matar un tío a culatazos? Voy a matar un tío a culatazos La ha matado a ti Casi me lo cargo, eh Se ha quedado una herida Se que puedo llegar Se que puedo llegar, joyo Se que puedo llegar Hostia, Ángel Para, para alta Que me sigue No, no, no Bueno, yo no puedo parar Pero el tío que la vía se ha caído Entonces Espera, espera, espera Que ya verás que risa Somos cuatro zombies aquí arriba Estoy poniendo bombas ¿Por qué no intentas hacerte una cuenta Prime de Amazon Activas gratis En realidad Vinculas con tu Twitch En tu canal Con verte puntos Vamos a ver Que no Podemos tener Que no es que podamos tener puntos Ni nada de eso Es que no nos podemos No nos podemos suscribir ¡Me cago en la leche! No se puede suscribir nadie Al canal Todavía Tristemente no se puede suscribir nadie Jolín, chaval Mierda Demasiado cerca ya José, ¿me ha estado vivo? Sí Increíblemente sí Pues casi Te podíamos haber matado ¡Me ha matado! ¿Cómo? 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 Mira, aquel seguro que es José Sí, lo es Este que está ahí abajo Ese que está rodeado Está muy callado Así que está nervioso Ven aquí Ven aquí Ay Hijos de mala madre Sí que puedo ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Uy! ¡Ya lo he visto! No me deja fonear Jolín No ganes, eh José No ganes Y nosotros Lo tienes prohibido No puedes ganar Pero bueno Otra vez El Villa Ese ¡Josema! ¿Estás nervioso? ¡Jolín La puta! ¡Cabrones! ¡Míralo! ¡No! ¡Oh! ¡Has hecho Sakaflux! Es unos hijos de puta Yo no he sido, eh No, ya, ya, ya Mira, estoy con Brian Hola Hola Ya está Ya no hay una de ¿Cuál puede decir humanos? Humanos aquí Mira Colate ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Has sido tú? Sí Julín Julín Me mandaste a Tunte Wey Toma ¿Qué es esto? ¡Ja! ¡He matado al Villa ese! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Uy! Es que hay un tío que va a ver un helicóptero borrando, hola? Sí, era yo Hasta que me he caído ¿Ah, sí? ¿Puede ser un helicóptero? Que sí, que sí Que puedo subirte al helicóptero y todo Solo que a un zombi, eh He dado un humano O sea, un humano, un humano No tiene que andar muy lejos Espera, ven a hacer Te doy una playa y te subo Vale, va Salta ¿Hemos perdido? No, hemos ganado ¡Qué suerte! Lo habíamos perdido A ver Sponely es que supongo los mejores Los que mejor han llegado MVP, supongo, ¿no? Pero tío, ya van dos partidas que me muero al principio Por favor, quiero llegar al menos al tren Porque eres un mierdas, Ángel No, porque yo intento girarme Nada, nada, Ángel, Ángel Yo intento girarme y disparar y vosotros corréis como vamos Nada, nada, nada Es más, vais delante ¿Con qué quieres que dispare? ¿Con los rayos láseros? Que le peguéis Está un pixel de vida, eh Que sois unos mierdas Sois unos cacotas Marcus, llama a todos tus amigos Así podremos tener suscripciones Exacto Cuanto más nos vean Más contenido de calidad No, si en cuanto tengamos una media de 3 durante 40 horas Ya suscripciones Y ya no se puede Eso ya no se pierde Una vez lo consigamos Ya da igual que no nos vea nadie Y ya no nos lo perdemos Y entonces ya la gente se podrá suscribir y todo eso Que la gente no os veáis, perdón ¿Eh? ¿Cómo? Que si conseguimos una media de 3 personas durante 40 horas En un mes o así Ya no se podrá suscribir la gente Ya se podrán suscribir Sí Con el Twitch Prime ¿Tal vez en un mapa? Que le ha tirado la botella de agua Mirao Y me pega un susto Ya se casi sin querer Me faltaba que no lo hubieran hecho aposta Jolín, yo pensaba que le hubiera hecho aposta Joder, vaya, es sencillo Pensaba que le hubiera hecho aposta Ya ves, todo triste Vaya novia Que no hace las cosas aposta ¿Cómo subes ahí? Yo no puedo subir Que sois unos mierdas Antes he subido, tío Pero es que ¡Pero que no me tires! Ah, va, sube, Ángel Es que no puedo Ves corriendo y le das un pilletazo a la pared Venga, aquí hay un pavo con dos armas, tú Las skins Skills, no skins Me pegué, Brian, hijo de puta Soy yo Ah, vale, pues no me pegues Vale, ya Bueno Estás quieto, estás quieto Que bien el bicho Ahí voy a mutear ¿Sabéis que podéis hablar? No lo sabía Ya Que podamos nos enviarnos para dejar una tontería Mira ese Está haciendo flexiones Sí, sí ¡Oye! ¡Parellán! ¡Malo! No, no me tires con la flex Que no me tires con los flips ¡No me escogues! Oye, ¿esto cuándo empieza? ¿Cuándo tengo 20? Cuando entren 20 personas Eso de que pone GameStar Team 0 es mentira Hasta que no hay 20 no empieza Ah, pues sí Ya hay 20 Ya hay 20 No, no hay 20, hay 17 Sí, sí que hay 20 No, no ha llegado a 20 Que sí, que sí, que ya ha llegado a 20 Pero eso está contando Que te calles Eh, ojalá me transforme yo Y os pierdo los dos de golpe Ojalá No me inspira confianza a este hombre No, no sé No me inspiras confianza a ninguno de los tres A ver Nos vamos bien O sea, mirad las máscaras ¡No! ¡Uno está aquí! ¡Se ha convertido! ¡Pero tío! ¡No! 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 ¡No se mantiene ya! ¡Hace puta! ¡No! ¡No! ¡Dice! ¿Dónde está Brian? ¡Briyan, hijo puta! ¡Uy! Yo me he ido hace media hora ¡Josema! ¡Josema! Podemos ser amigos ¡Me cago en la puta! ¡Qué mierda! ¡Josema! ¡Qué mierda de juego! Así te digo Bueno, para una vez que no vuelves al principio ¡Qué mierda de juego! ¡Que no! ¡Pero si he muerto al principio! Precisamente de eso me quejo Que he muerto el primero No quiero jugar más a este juego Me he cansado Pero no me gusta ¡Qué mierda de juego! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¿Dónde está? ¡Hijo puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Localízamelo No, lo tengo yo localizado Pero vamos En cuanto pueda Es que... Hostia, estoy vendidísimo Sí, sí, sí Estás tú solo ¡Vamos! Estoy más solo Que la una ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de puta! Que yo soy aquí Michon, ¿eh? Michon Michon es tú ¿Dónde está? Josema, dime un poco por encima ¿Está cerca del airdrop? ¿Dónde estás, hijoputa? ¡Ah! ¡Que no queda bolsa, señora! ¡Ay, que me han infalneado lejos! Se ve que no puedes ir a... A hacerle... Focus a uno Tiene sentido Estaba por las vías Así que no es muy difícil perderse Brian, no me digas ¿Dónde estás, verdad? Sí, el mapa Quedan 14 Uno, dos, tres ¡Guau! Voy a... ¡Ah! Que me he equivocado Y he... ¡Me cago en la puta! A ver, haz tú Qué gracia se van a hacer todos ¡Mira! ¡A que le llevamos a lo mismo! ¡Buena tarde! Lo que toca Hostia, me he llevado a Tres por delante ¿Has matado a Tres? ¿En serio, Julín? A Tres de golpe ¿Por qué? Me he hecho un vamos Porque a Tres los había dejado súper doles O sea, a varios los había dejado súper tocaos Esto así va a terminar el trabajo Iba para allá Pero... Tiene pinta de que estés de fiesta Me lleva a otro ¡Ah, no, no! Me han matado ¡Hijos de puta! Yo quiero buscar a Brian Sí, sí A ver, estará por ahí Quedan siete No es imposible que Brian esté muerto Bueno Imposible ¿Solo quedan siete? Vaya, que partida Chicos, estoy subido en el coche con uno Y yo soy el mímico Pero no se ha dado cuenta Infíltrate Sí, sí, estoy infiltrado Estoy con él No se ha dado cuenta Y soy el mímico Estoy con él en la furgoneta No me ataca Este tiene que ser noob No sabe que soy un zombie No sabe que hay zombies mímicos, seguro Eran cinco personas, Isky Cinco solo Pues uno está conmigo Y es un noob ¿Dónde estás tú, Ángel? Por ahí Este está bajando hacia la presa Yo quiero encontrar a Brian Brian está muerto, tranquilo ¿Brian está muerto? Sí, sí Mentira Pues no, pues ahora lo averiguamos No te preocupes, Brian Si somos amigos Solo quiero visitar Joder, ¿te quejas que nunca te veo? ¿Y cuando quiero ir a verte? Sí, sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vaya al amigo! Que solo quiero ver Solo quiero hablar contigo Que me deje Que no quiero bolsa Ahí va A ver, ¿sabes? Averigua Brian ¿Quieres jugar a un juego? ¿Qué es uno de esos? Cabuela Jueco mujer Interme Este va a ser Ya verás ¿Ryan? ¿Amigo? ¿Dónde estás? ¿Por qué huyes de mí? Uy, no No era él No era el que yo creía No Hijo puta Se la han cargado No, no ha muerto Es verdad Tío, ¿pero qué es esto? Me está cogiendo Y me están lanzando parla Ay, qué pena Ah, vale Es que los bosses No pueden ir a dejar No serás este No serás este Por un casual Nunca se sabe Lol, ¿cómo llega hasta ahí? No, este no es Corre, Josema Corre, Josema, corre Eh, llevas un arma en la mano, Josema Soy un mímico, claro Ah, vale Gracias, Josema Yo creo que sí Se ha escapado No se ha escapado No se ha escapado ¿Dónde estás? Brian ¿Qué? Dinos qué es lo que estás viendo Es que creo que estamos como muy lejos Estamos como muy lejos del tren Pero ese se va a morir solo Pasad de ese Que ese Estás lejos del círculo Pasad de ese Ese que está Está lejos del círculo No voy a hacer Teletransporte Ese eres tú Pues está muerto Solo por el círculo Ya, es que me han tirado Con los bichos A Narnia, tío No eres tú No me lo creo Que sí, que sí Que era él Es que el problema Es que el tren Se estaba quedando El tren está avanzando un montón Estoy viendo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aún ¡Oh! ¡Julín! No, me muero, tío Solo quedas tú y otro, ¿eh? Oye, estoy muerto Pues solo quedan dos No está muerto No está muerto, Ángel Que no te dejes engañar Que sí, que estoy muerto Estoy muerto por el círculo, tío ¿Ves? Estás muerto, hijo de puta Estoy muerto ¿Sólo queda él? ¿Sólo queda él? ¿Estás muerto, verdad? Sí, sí Pero se te acabo de ver Estoy muerto en la niebla Te lo he dicho Mierda Que te acabo de ver, hijo de puta Entonces solo queda él Solo queda él ¿Dónde se ha metido? No, no era él No era él, ¿eh? No era yo Pero se le acabo de leer La piña con losona Creo que me he muerto Por el este Bueno, mira ¿Cómo era el último? Mira, y tú también, José Joder, a ver si puedo no morirme El último El primero A ver si puedo jugar un poquito Disparar, ¿sabes? Yo qué sé ¿Qué nivel has convertido? Yo he dicho Hostia, monos de aquí Disparar Disparar a un solo zombie O algo Yo qué sé ¿Cuánta gente nos está viendo, Ángel? No sé Una persona Seréis vosotros Escúchame Me han cogido entre tres Y me han empezado a lanzar fuera del mapa, tío Como debe ser ¿Sabes? Yo no sé cuánta gente mata Si te lo ha dicho ahí Ya, pero para estar en el top, digo Vea, cuando tenga 35 Me compro una máscara nueva Me quedan 5 Yo tengo 18 Yo 30 Ay, pero qué cosa más cuqui ¿Y de mochila que me puedo poner? Ay, hijos de puta Sí, no te dejan, ¿no? Tarda poco Como en el Apex ¿Qué gusta más el Apex o este? Ninguno En realidad el Apex ¿El Apex? Sí Ay, lo gracioso de este Es que si te mueres Puedes seguir jugando No Es como el de Zay Pero más gente Pero eso puede ser un poco un problema Porque ser un zombie Es un poco aburrido a veces Depende Si no vas O sea, si vas con amigos, no Pero si cuando eres zombie Reapareces en mil sitios Y no Pero si cuando vas con amigos Con gente Y aún así Ni te abandonan No sé de qué me estás hablando ¿Qué dices de abandonarte? Qué venta Ni qué venta Te pego Joder 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 Qué pesado que sois La partida anterior Ha estado graciosa Calla Te baje de ahí No me vaya a convertir Que si me convierto Te muerdo No, no lo has hecho Hoy he visto Y he dicho Arda, venga, hasta luego Porque he perseguido a Josema Me cae peor Ya estamos ¿Qué es esto? Escúchame Pero Josema ¿Por qué no has oído cuando he dicho que es ángel? Porque no pensaba que fuese a ocurrir ¿No? Yo lo estaba viendo Si se le veía transformarse Una cosa ¿Qué pasa si yo me convierto en zombie Y alguien me mata Antes de que yo convierta a nadie? ¿Se ganáis? Supongo No responeas Ah, es verdad ¿Y si yo he convierto a zombie o país todos y yo no soy capaz de matar nunca a nadie? ¿Qué pasa? Pues que ganamos No, porque si se mueren ellos también Por lo que sea También ¿Por qué otra cosa se van a morir? Vamos a hacer eso Si alguna vez nos transformamos Sí No matemos a nadie Si me transformo yo ahora no mato a nadie Me voy a quedar mirándolos a todos Sí Vale, te vienes y te ejecutamos Vale Bueno, no, realmente dará igual No te lo crees ni tú Reaparecerás Pero no, pero no No te estoy escondido No te vas a matar a nadie Es verdad que es poco creíble Ahí, como las ranas en la charca Fuera de mierda Estáis bajo el agua en la charca ¿Qué pasa? Haces fresquito Hay que bicharse Ya, o sea Estáis perfectos para que me convierta y caiga justo encima No va a pasar ¿No? La probabilidad de que me vuelve a tocar es de un grozo Es de un 0,5 Pues 0,05 Por 0,05 18 somos Ah, pues entonces Hay más probabilidad ¿Ángel? ¡Ay! ¡Fuera! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ha pasado, Dennis! Sí que es un muerto ¡Y Joséma! ¡Josema! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto ahí! Vamos a esperar a que se vayan Ryan, Ryan, escúndete aquí dentro Sí, ahora que me siguen ¡Venga, Ryan, ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Josema, vámonos! ¿Me siguen, no? Sí, 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 sí Allá no van a quedar armas Pero tenemos que lootear una casa Por debajo Ryan, digo, ángel He cogido un radiogasete ¿Ahí que es tu radiogasete? Yo que sé Pero puedo usarlo de muro ¡Ay! ¡Que viene ángel! ¡Corre! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Me estás siguiendo? Como puedo Pero sí Estoy siguiendo ahora a Brian Estoy al lado de Brian Ah, pero estaréis todos aquí detrás Sí, sí Brian, quieto Estadte quieto, estadte quieto Estoy yo ahí Estoy aquí looteando Dejadme en paz ¡En paz, dice el hijoputa! ¿Dónde estáis? Vamos al... Vamos al hidro ¡Es como que lo dejas en! ¡Para qué quiero yo esto! ¡Corre, José! Tenemos que ver la Furgosity No, espera, cabrón Que no tengo... ¡Me cago en la puta madre! Venga, José Más sube que me voy, ¿eh? Che, otra vez... Que no encuentro un arma Que tenía munición hasta las trancas Y ya no tengo Che, otra vez os he perdido ¡Corre! ¡Para, ya quieres! ¡Corre! Vamos a lootear Vamos a lootear Sí, sí, vamos a lootear Yo es que no tengo nada Minos mal ¿Para allá? ¿Qué? Estoy aquí arriba Está muy en silencio, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Guau! Te he perdido toda munición, tío Por la cara Estoy en el airdrop, chicos Estoy abajo Vamos para allá con el coche, José Voy ¿Dónde está el airdrop? Ahí al lado ¡Ay! Tío, ¿por qué coge un arma Y me queda sin munición? Vale, ya me voy en coche ¿Por qué? ¡Corre, sube al coche! Voy, voy Es que... Es que aquí hay un fusil Y lo necesito Que no tengo arma ¡Corre! El zombi explosivo Tiene una hitbox Muchísimo más grande Para allá que voy, ¿eh? Que estoy detrás tuya ¡Corre, hijo puta! ¡Frena! ¡Frena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! Vale, ya ¡Uy! ¡No era el coche! ¡Joder, José! Se acuerdan de que no era el apocalipsis ¡Jolín! ¿Te has matado? No, casi ¿Cómo has entrado ahí, José? ¡No me has matado! ¡El agujero! Como en todos lados Estoy a medio corazón ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Zombie? Yo no entraría ahí, ¿eh, Brian? Eh, es que... A ver, estamos abajo Pero es que están entrando todo el rato ¿Y si cubre uno? Brian, olvídate de entrar aquí ¿O qué? No, bajad, bajad Que sigue, sigue Estoy yo, estoy yo, estoy yo Bajad Mira, Brian, ¿me ves? Yo os cubro, yo os cubro ¡Uy! ¡Ah! Aquí no ha muerto ¡Jolín, chaval, de verdad ¿Has muerto? Sí ¡Pero qué hijos de puta! ¡Ay! Brian, vámonos de aquí Sí ¿Tú crees? O sea, porque a mí me lo parece Pero tío, si le estoy disparando Joder Joder Y ahora uno que explota ¡Que está cerrado! ¡Ay! ¡Dorean! ¡Me muero, Josema! ¡Me va puta el último! ¡No me han matado, eh! ¡Que viene la tormenta! ¡Me cago en Dios! Así que cuando me meto al agujero Acabo muerto Bueno, Ángel Sí o que sé Ya Han pillado las armas Del... De abajo ¡Josema sigue vivo! ¿Josema sigue vivo? Sí ¡No te gracias! ¡No! ¡Cago, me anda parla, tú! ¿De qué trabajas? Yo estoy en una fábrica de implantes Josema... Estudia cocina ¿Y Brian estudia eléctrica? ¡Pensado por electricidad! Yo que sé ¡Calla! Voy a ir a leer cables ¡Cable! ¿No es cables, no? Yo que sé ¡Jajaja! De fario ¡Cabo en la puto! ¡Va! ¡Ay! ¿Qué más? ¿Sigue metido en el agujero? ¿Para cuándo me dejas te exponer? Todavía hay gente pillando el airdrop. ¿Será José? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Una vez has ganado dinero streameando, sí, una vez nos donó Javi. Una vez nos donó Javi 10 euros. Qué triste. Sí, ¿verdad? Y de vez en cuando pillábamos céntimos del partner cuando lo teníamos todos. ¿Te acuerdas cuando teníamos un partner? Como en los tiempos. Sí, sí. Hasta que me había visto y dijo no. Necesitáis mil suscriptores. Vaya hombre. Joder. Es que me ha ido a embolar. Solo queda ese en el metro. No, hay tres. Bueno, ese en el metro solo ese. Está Josema en el tren. Míralo. ¿Pero es Josema vivo o Josema muerto? Josema vivo. Josema muerto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Está muertísimo Josema. Ah, yo pensaba que había vivido. Lo que pasa es que soy un mímico de esos. Ah. Voy a aprovechar. Eso, pon minas. Pues no, evidentemente nunca hemos ganado dinero estimeando. No te puedo... No podemos... Pero bueno. No podemos tener subs. Algún día. ¿Cómo me va a ganar a gente? ¿Qué pobre? ¿Sabes que era pobre? Pues no, que era muy pobre. Joder. ¿Qué? Una puta mierda. Ángel, ¿vamos a jugar al Runaterra o no? No. ¿Por qué? Porque te lo he dicho antes. ¿Así me has contestado? Sí, y te he dicho que no. Que no quiero jugar a eso. Pero si es como el suelto. Ya, pues eso. Para eso he jugado al Gaston. Pero es que este no es tan pay to win como ese. Brian, que no. Ahí hemos ganado. Pero me importa el Runaterra. Seguro que entra para Sky. No ganas dinero porque José se la pasa eructando. Buena. Bueno. ¿Cómo te ha dejado, eh? No, no. Sí, a ver. Para lo poco que nos ha visto ya no me ha conocido. Sí, sí. Te ha calado, eh. No sé a quién le estoy partiendo la cabeza. Deja. Deja. Deja de eructar y... Y ahí ganaremos. José Omar, que es un nini. De momento sí. No. No, no eres un nini. Estás estudiando. Bueno, sí. Nini es ni a estudiar ni trabajo. Gilipollas. Tengo más agua y menos a gaseosas. No me tomo. De hecho, no tomo prácticamente casi gas. Me he comprado una máscara. No, ¿y la cerveza qué es? Y las veces que bebo cerveza no estoy grabando directo. Oye, ¿os dejaste y las dos Steinburt a medio beber? Eso no era Steinburt, colega. ¿Eso? Tío. Uf. Eso era cerveza. Eso es lo que... No te ofendas. No te ofendas. Muy buena en Fritrion, pero casi nos morimos, Jorge. Porque estaba moviando y me estaba mirando, Jorge, y diciéndome... Loco, eso es lo que bebo yo, eh. Esto está horrible. Eso es lo que bebo yo. Con eso me emborrache. Pues normal que te pongas todo a ciego, cabrón. Con eso me emborrache yo. Hostia. Escúchame, estáis hablando de ese tema, ¿vale? Y de fondo sonando la canción esta. Yo me emborrache con eso. ¿Pero qué marca era eso? A ver, es verdad que esa Steinburt a lo mejor la trajeron el día que hicimos el 24 de horas. Y desde ahí ya se ha quedado. Hostia. El día del 24. Pero no está caducada. Se puede beber yo. Yo me emborracho con eso. No está caducada. Caducada en el 21. Es que sois uno... Es que Josema, como ya tiene paladar experto de... De nuez moscada. Pues ya, si no le dan las más delicades... Ahora es un cerdo trufero. Si no le dan las delicades, se pone mierda. ¿Qué es de cerdo trufero? Que te calles. ¡Hello! Mira, mira mi máscara. Me he comprado. Pues si es la misma gilipollas. ¿En serio? Pues no me la he equipado, entonces. Toma, puñetazo en la cara. ¿Seguro? Sí. Sí, que ya te has equipado. ¿Le he dado equipar? Es que a lo mejor le dan las en el mismo momento que ha cargado. Puede ser. Va bien, va bien, eh. Sí, se me está entrando, gente. ¡Uy, perdón! Yo también tengo mi pecado. ¿Está pegando uno? Ahora estoy. Eres un guarro. ¿Está pegando para alguien más? Sí. Me cago en la opción. ¡Po, po, 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 pom! Mira, yo voy a ir así, Josema. Chegando un poquito. Si tengo que ser en medio, va a ser culpa tuya. Ahí va. He volado, eh. ¡Empieza! ¡Hostia! ¡Mutear, mutear, mutear! ¡Colleja! ¡Calla, calla, calla! Que jóndese, que jóndese. ¡Soy un semáforo! ¡Hola! Sí. Mira el de arriba, que a salvo está. ¡Shh! ¡Aquí, Ángel! ¡Ángel, aquí! No estás escondido. Ah, vale, espera. Es que está agregado. ¡Hoy va! ¿Qué? ¡Lol! ¿Vamos, coño? ¡Oh! Bueno, pues ahora estoy arriba. ¡Bájame ahí! ¡Bájame ahí! ¡No, no, no! ¡Yo no bajo! ¡No, yo no bajo! Es gracioso que el de arriba se convierte y le muerda. Yo no voy a bajar a ningún lado. ¡Fara, fara, fara! ¡Fara, que estoy aquí escondido! Porque se ha congelado todo de pronto. ¡Está nevando! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Brian, a la esquina, a la esquina! ¿Qué esquina? Que aquí no hay nadie. ¿Se ha puesto a nevar o soy yo? Sí, sí, que se ha congelado todo de pronto. Vale, aquí arriba no hay nadie, ¿eh? Ese está abajo, ya lo veo. Se lo ha cargado, ¿eh? No, no se lo ha cargado, me ha disparado a mí. Y se han cargado a un zombie. No. Me está disparando a mí. ¡Hostia, que saca un explosivo, tú! ¿Puede hacer eso? ¡Hombre, pues no lo veo! Todavía no. Creo que tiene que matar mínimo a uno. Creo que la puerta no se abra hasta que mate mínimo a uno. ¡Brian, ¿dónde estoy yo? ¡Mirad, mirad! ¡Josema, cuidado! ¡Ya se ha abierto, ya se ha abierto! ¡Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto! ¡Vámonos! ¡Corre, hijos de puta! Se ha congelado todo. ¡Qué guay! ¡Joder! Me ha cogido, tío. ¿Te ha matado? ¡No, estoy detrás! ¡Socorro! ¡La lancha, la lancha, la lancha! ¿Llegas o no? ¡Vale, ángel, que me sumo! ¡Chicos, que voy! Pero si yo no la dirijo. ¡Dale, dale, dale, dale! Me morí. Me mata. ¡No me mates, Brian, por favor! ¡En serio, no me mates, no! ¡Te salvo, te salvo! ¡Te he cogido! ¡No, no me mates! ¡Pero si ya... ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, por favor! ¡Protégeme! ¿Dónde estás? Que te cojo y te llevo. ¡Sí, hombre! ¡Me va a llevar tú! ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¡Que así no te matan! ¡Dame caso! ¡Que no va por ahí! ¡Gracias! ¡Chicos, que estoy ahí al lado! ¡Que me sueltes! No me obligues a hacerlo, Brian, no quiero. Todavía somos amigos. ¿Jueguen Spec Ops Online? No. Bueno, no sé qué es SPC. ¿SCP? ¿Qué es SCP Online? No lo sé. Brian está más entera de toda la mierda que hay en internet, así que... ¿Qué? ¿Qué? El SCP Online, ¿qué es? Yo qué sé. Un juego, supongo. Ya, evidentemente. Pero que cuál. No tengo ni idea, Julio. Bueno, sea cual sea. ¿De qué va? Pregúntaselo. Sea cual sea. No. Ya te digo yo. Sea cual sea, no vamos a jugarlo. Pero bueno. Puedes decirnos cuáles. Si quieres. Pero no va a ocurrir. Joder, mi ángel, le doy compasión de ti, eh. Sí, si no, no, no. Te agradezco. Jorín, quería jugar un poquito. Me habéis vendido, cabrones. Que te hemos vendido, pero si has sido tú el manco de mierda que has perdido. ¡Eh! ¿Cómo? No sé cómo funciona esto, pero... Pero si me subió a la lancha y el que estaba conduciendo ha cogido y no me estaba tirando. ¿Puedo preguntar cómo funciona el helicóptero? ¿Tienes el helicóptero? Eso es. Ya sabes cosas del helicóptero. Qué morro. Yo quiero el helicóptero. Si estoy cerca de ti, si estoy cerca de ti, ángel. ¿No estás? Tienes que haber un helicóptero en el cielo. No. Estoy cerca del tren. Yo estoy justo debajo. ¡Ay! ¡No! Pero... Literalmente estoy subiendo al tren, eh. Pues se está cayendo el helicóptero. Joder, es que si pierdes la escalera luego subes una mierda. Vale, ya estoy. Ay, vale, perdón. Ángel, te veo. ¡Páralo! ¡No! ¡Páralo! ¡Que me tira, que me tira! ¡Que me ha tirado! Se ha enfadado porque le ha disparado, pero pensaba que era un zombie. ¡Hijo de puta! Es que es dificilísimo llegar a la escalera, eh. Si vas detrás. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vada! Chavales, cuando seáis zombies, ¿vale? Y... Y vais a ir tan negros. ¡Coged! ¡Coged a uno y tiradlo al agua! O sea, podéis pegarle puñetazos y el otro no se puede defender. ¡Josema, venga, que llegamos! ¡Vadie, mía! ¿Ya ha salido el tren? Sí, ha salido ya. ¡No! ¡Estoy aquí, mierda! ¡Josema, que no puedo! ¡Ahora! ¡Venga, Ángel, tú puedes! ¡Aaah! Es que no, no le puedo dar. ¡Tú puedes, Ángel, tú puedes! No me da para darle a la E. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Estoy arriba, estoy arriba. ¿Qué es este helicóptero? ¡Mira, la piña golosana! La piña golosana creo que se ha llevado a alguien por adelante, eh. Ángel, ¿tienes armas? Tengo una pistola y una metralleta. Yo tengo una pistolita de mierda. Pues es que ahora ya, si te bajas del tren para pillar armas, mal, eh. Se cae un pavo sin armas. ¿Cómo puedes quitar el arma? No sé, no puedo, creo que no puedo. Que no me pegue. Me cago en tu puta madre ya, hombre. ¿Dónde estás? Me está pegando. No, Brian, hijo puta No te curras ¿Has muerto, José? No, pero de puto milagro ¿Cuál estás tú, Ángel? Yo he salido y me he ido lejísimo Mira ya, otra vez, venga ya, hombre, por favor No ha muerto nadie otra vez Que no morimos por la explosión Pero cuando no hace daño la explosión Sí que hace daño, pero no hace tanto daño Hace daño, pero tienes que estar Como muy cerca y el otro tiene que estar muy tocado Para que realmente mates Bueno, José, tengo una escopeta azul La he encontrado en un lago Bajo del agua Bajo del agua hay una caseta Y ahí hay una escopeta azul Ángel, tengo una idea No te va a gustar No me vas a matar No, no, no te voy a matar ¿Y qué idea es? Es coger un licóter y estamparme contra Brian Contra Brian específicamente ¡Ay, que me he cogido! Míralo Ángel Que bajo por ti, si quieres Ángel, 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 quieto Si puedes ¿Para qué? Bajo por ti Mira, mira el cielo No lo veo Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Jolín, Josema Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo Pero como vas a tardar ¿Qué pasa? Que me he caído A la, a la Mira aquí, helicóptero de mierda Ya está, estoy subiendo, estoy subiendo ¿Al helicóptero? Sí, sí, sí La escopeta azul no me ha traído mucha buena suerte Mierda Sabes que si no estamos en el tren cuando llegue al final Perdemos, ¿no? Me imagino Y ahora de momento lo que necesito es vida ¡Oye, me atropella! Que ya llega al final, tú Hoy vamos que lo buguean Si, quedan 14 vivos todavía, ¿sabes? Vamos, Josema Esta es la buena Podemos dejar de jugar este juego hoy ¡Brian! ¿Tú de qué lado estás? Quedan 14 vivos, tío Que estoy, que estoy, que estoy Yo no llego No creo que vaya a llegar No, a la de Pau que me ha metido, tú ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Por favor! No llego La tormenta, que me pilla la tormenta Es que no se para, tío Como no se para ¿Se ha parado? No sé que estáis ¡Estoy arriba! ¡Lo han parado! ¡Lo han parado! ¡Me muero! ¡Vamos, que ya! ¡Vamos, que gano! ¡Vamos, que gano! ¡He ganado! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Victoria! ¡He ganado! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Se acabó! Escúchame No ha muerto nadie, tío ¡Se acabó! ¡Que va! Tenemos que salir los tres ¡He ganado! Tenemos que ganar los tres A ver, SCP son criaturas experimentales Que cada uno tiene un rol Como ejemplo Uno lo podéis mirar Porque te ataca Mía, te mata ¿Qué? No sé Está hablando de un juego raro Que no conozco No lo vamos a jugar Lo siento ¡Pero he ganado! Ya el resto me da igual ¿Hay que... Grabar mine aún? Ah, sí Se lo hemos prometido hacer ¿Una más? Sí Venga, la última Ahora que no te matan, Ángel Y he ganado A ver si me puedo... A ver si me puedo poner la máscara Ah, pues espera Cancelo Equipar Ya está Ya está, ya empieza En teoría la tengo ocupada No, se me ha graseado Creo Vale, vale Vale, no Está gracioso el juego, eh ¿Eh? Está gracioso el juego Está gracioso ¿Dónde estáis? Me ha graseado No, no Está dentro Ah, no, te has tirado Eh... Salveos No le desgracias Venga, va Porque siempre soy el desgracias Que le desgracias En los juegos El de Inline Me pasaba lo mismo Porque... Ya lo ha dicho José Varias veces No hay falta repetirlo Eh... ¿Y estoy con Ángel ya? Sí, pero espérate A que venga el otro Salte, salte ¿Te ha salido la partida, José, va? Sí Vale Venga, va Ahora no se escapa por los tres Ya podemos cerrar los juegos Para siempre Sí, además lo puedo meter en la playlist de juegos en un vídeo Así que... ¿La playlist de juegos en un vídeo? Sí, cuando me paso un juego en una sesión En plan El juego dura tres horas y hago tres horas seguidas Se mete en la playlist de juegos en un vídeo ¿José, madre, tienes que dar tú al play? No ¿Brian? No ¿Sí? Ah, jodas ¿Ah, sí? Espera, espera Que me compré una cosa tan guapa Si os queréis equipar cosas Ahora es el momento Ya me has equipado Ya me has equipado De hecho voy a megar No, yo no tengo que darle al play, eh Que yo no le tengo que dar al play, eh A mí me sale gris Y a mí también Será ángel Me compré un sujetador, Josema ¿Tendrás qué? Me compré un sujetador Joder, ya era hora Hace años que llevo diciéndote Digo el juego, gilipollas Josema ¿Qué? ¿Te das a cuenta de que no estaba en gen? Fue un fan de verde Puto Facha de mierda Ya ves Pero aún no le habéis dado Pero te deja dar tú Yo no le tengo que dar Que sí, nosotros no podemos Ah, pues entonces ha bugueado Ala, todo fuera Uy, yo no le podía dar Pues envíanos una invitación ¿Quién la hace? Pues envíanos una invitación A mí ahora no me deja invitar Pues espera, reinice otra vez el juego Joder Es que también irá mal por eso Supongo que meterán más tipos de zombie A lo largo de No, no creo que me iré a actualizar esto más Antes costaba dinero y lo han puesto gratis Porque estaba en otro juego Así que No creo Es el típico Early access Oye, ¿cuándo jugamos The Forest? Nunca No lo había Ángel, José Yo creo que no tengo The Forest Yo no, yo dije que se lo quiero jugar Pero No tengo tiempo Pero el The Forest lo podemos jugar multi, eh Ya, pero que no tengo tiempo Que no puedo Vale, los invito, eh No me da la vida Para nada No es Ahí está Me tengo que terminar el Spiro Fíjate Y me compré el Resident Evil 2 Remake Para hacerlo Y no No he podido Va, dale Está buscando Ah, dale Por dos puntos de mierda No me puedo comprar unos pantalones Vaya Pues dirás que te lo Como se llame esto Díselo Díselo al policía O te vea desnudo Plana calle Pero puedes robar Y tienes que no deña dinero Para pagar Chico, yo sigo esperando Que me toque el zombie Para no hacer nada Literal Bueno, antes ha pasado eso No hemos hecho nada Porque eran 14 higos todavía ¿Sabes? ¿Josema? Sí Hay que ir en equipo Chicos O sea, el zombie 1 O sea, era muy inútil O sea, hemos atar toda la vida En matar a alguien Uf, ahí ahora está pegado Vamos para allá La última, ¿no? Sí Sí Va, yo me quiero subir aquí arriba Ayudadme ¿Dónde está ahí arriba? Aquí, donde las puertas ¿Dónde está? Ah, yo no sé cómo lo he hecho Alguien me ha empujado como un montón Y he subido para arriba Yo me he comprado Pero eso ha sido por el bug O sea A ver ¿Josema, qué te has comprado? Pero no me pegues mierda A ver ¡Josema, quieto! Espera que te vea ¿Dónde estáis? ¡Josema, quieto! Espera que te vea Tío, es el imbécil este, macho Que te vaya a tu casa Me cago en la leche el popo ¿Dónde estáis? No os veo, eh Estamos aquí Ah, pero no me he puesto ¿Ves? Sí, la verde Yo llevo la negra, ¿no? Bueno, la blanca, negra ¿Pareceis esto vosotros? Parece un monigote de nieve Y me he puesto gorbata Te queda bien No veo el nombre ¿Ah, no? Ah, pues te he pasado Como a Josema La primera vez Vamos a escondernos aquí, chicos Aquí Sí, no te van a ver ahí Escuchame, el charco Ese ha estado OP Ojalá le toque a Josema, eh Para que se quede quieto Nos ponemos a bailar Con Josema, quieto Vengas a mi ciénaga Para mi ciénaga Alá, quedan dos más Alá, chafoteo Alá Alá, que te tiro Alá, que te tiro Alá, que te tiro Te tiro, te tiro, te tiro Te tiro, te tiro What are you doing in my swamp? Nunca, mejor dicho Alá, alá Alá, alá para los El popo este que nos está siguiendo Ah, no, no, es el popo Alá, que cuesta una medalla Tú no soy gilipollas ¿Qué? Que cuesta uno este Que cuesta uno este Oh, oh ¿No? No somos nosotros, ¿no? Yo me meto con el escugol Este que tiene un rifle Oh, oh Debo a uno, sí Que viene Que viene el bicho Que viene, corre cabrones Hay dos ya, eh Bueno, pues cae tú Y los entretienes, anda Ay Josema, la lancha La lancha es una trampa El inmortal, en realidad De verdad, sí Chicos, esperadme He matado a uno Os he ayudado Os he salvado No sé dónde está Yo voy a coger Detrás, justo detrás Estoy en el lago, estoy en el lago Espérate un momentito No Que no puedo Que hay un bicho aquí O sea, se me va a morir ¿Y esa pistola de rayos? Hola, Josema ¡Jurín! ¿Qué? Que era un explosivo de estos ¡Jurre, sube! Ah, ya veo el nombre de Josema Pero lo veo Pues no hay enemigos Hay filtrados, eh Hay infiltrados Sí, sí, sí Hay uno ¡Míralo! Muy buena No hay nada ¡Vámonos! Este es así Helicóptero, helicóptero Helicóptero, Josema No, no cojas helicóptero ¿Dónde está? Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero ¿Dónde está? No, no, no No lo coges malísimo Da igual Yo lo quiero probar Solo para probarlo Brian, ¿dónde estás? Voy, voy, voy Necesito, necesito vida Que yo quiero Que yo quiero Madre mía, buenísimo Pero que si esto está sin gasolina Ya lo he dicho Es que os podéis encontrar uno Que no tenga nada Madre de Dios No da miedo esto Apenas, eh Me cago en la hostia Oh, vaya El que no quiso subir al helicóptero Sí, sí, sí Pero, ¿qué? Ángel, os quedamos aquí Se te ha quedado sin Pero se te va a quedar sin gasofa Vaya Ve al punto ¿Estáis en el helicóptero? Ángel, ángel, ángel ¿Se te ha quedado sin gasofa? No, no, no Mira lo que hay ahí delante No veo nada Corre, corre Ángel ¿Qué? Eh, que es el falso Que es el falso Tonto, eres tonto ¿Pero se maneja esto? Ah, con el ratón Con el ratón Tienes que pulsar y... Oh, ya lo... Vale, vale, vale ¿Es con el ratón? Sí Puta mierda Yo perdí como un desgraciado Da igual Tengo que matar a Ángel Antes de acabar el vídeo Sí, sí ¿Cuánta gasolina tienes, Ángel? Cero Me sale cero Pero no así estoy volando A mí también Yo creo que está bugueado Vamos, vamos al... Que te muevo Si te pego de un fantasma Es como turbulencias Pero tú ¿Dónde estás yendo, Brian? Yo Encima del tren Y cuando está a punto de eso Me paro Y ya está Y así nos vemos Para hacer el juego, ¿no, Ángel? Sí, ¿no? Oh, también podemos ir al este, eh Que están cogiendo armas No digas eso que va Ah, que está yendo para allá No digas eso que va, Joséma Pues es jodido, eh Controla el este No, que va Eso es facilísimo Joséma, es que sube mierda Hijo puta Jolín Solo tienes que... ¿Me estás pidiendo el helicóptero? Pues bastante Te estoy siguiendo como un hijo puta ¡Qué cobarde! ¿Y si no me bajo nunca, qué? Da igual Como había la trompeta, el light road Sí, de hecho está muy lejos ¡Para! ¡Muy bien, media vuelta, Joséma! Vamos al tren Joséma, ¿por qué le sigues a él y a mí no? Porque no sé dónde estás En el aire Los dos helicópteros Pero esto está bugueado Porque me sabe que tengo cero gasolina Y esto no baja, eh Calla, calla Si, no, está bugueado El helicóptero es infinito No, pero es que yo no tengo armas, ¿sabes? Yo tengo una pistola verde Desde el principio La que he usado para matarte, Cosima Sí, 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 eh Esa mismítima Mismítima Voy a estar en esta casa Y voy a coger cosas, tío El caso es que Como yo no sé cómo bajarme del helicóptero Con la S Bajar Un helicóptero normal No, digo bajar No, vas bajando Vas bajando con la E Sí, sí No, con la S Sí, sí Voy a bajar yo Si lo puedo evitar Cosima, esta partida va a ser muy divertida Porque yo no me quiero bajar del helicóptero Y tú vas a estar pegado a mí Así que Va, me voy a buscar a Brian Está en otro helicóptero también Pero Brian aún bajará antes, ¿eh? Ah, sí Yo es que Me sale que llevo cero gasofa Así que no sé por qué no Lo peor es que Es el helicóptero Es una caja, ¿sabes? No, sí Es un cajón Con una hélice maltrecha Pero oye, lo da todo Si puedes disparar desde aquí arriba ya Ya vamos, ¿eh? Mira, mira a Brian He visto otro helicóptero Mira, Brian ¿Me ves? ¿Ves el mío? No, ¿dónde estás? Ah, sí, sí Estoy haciendo la mítica la inigualable La me quiero aquí Y ya cuando llegue me voy No, sí, ya ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Me he perdido No sé dónde estáis El único problema del helicóptero Es que si no O sea No paramos el O sea, si paran el tren Como están haciendo Brian, ¿qué hacemos? ¿Bajamos? Lo que veas Hay otro helicóptero De hecho Alguien le está disparando A mi helicóptero No sé por qué Mierda, soy imbécil ¿Por qué me he bajado? ¿Josema? ¿Qué pasa? ¿Josema? Pues emita Ay, es él, ¿verdad? No ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Tierro de aderno! En el microsegundo Que he tenido de oxígeno, chaval No te has visto en otra Ha sido Asomarme un poquitín Este es Es este No hace daño El mímico No hace casi daño Venía un zoom Y me subió En el helicóptero ¿Dónde estás, Ángel? A punto de morir ¡Es que claro, hombre! ¿Dónde estás tú, Brian? En el aire No puede ser Sigue, sigue en el Sí, sigue en el No, he bajado He cogido cosas y me he ido al aire otra vez Que guarro, ¿eh? Todo el rato ahí haciéndome el No sé No sé de qué me estás hablando No Mira, la piña golosa ¡Hola, Brian! No, no voy a subir al tren por un mililitro, tío ¿Dónde está la piña golosa? Me morí No, tío Me he muerto a un milímetro Tú, para allá Tú, para allá ¿Lo has parado? Tú, para allá Lo sé, tío A todos del vagón ¿A todos? A todos ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? No ¡Ah! ¡Me ha craseado! Perfecto Buen momento para hacer el directo Sí, literalmente me ha craseado He quedado el tercero Bueno, pues ya está Sí, pero porque me he ido persiguiendo como una perra Por mi constancia Y te he matado dos veces Si no me hubiese bajado el helicóptero, no me hubiese matado ¡Hala! Un sabato y hasta la próxima Adiós ¡Venga, chao!